En una vivienda de Valledupar, unidades de la Dijín de la Policía Nacional capturaron a Fabio Enrique Molina Díaz, señalado de ser uno de los cerebros de una estructura criminal encargada de hackear 420 mil correos para robar información y traficarla posteriormente en el mercado negro. Entre las víctimas hay cientos de funcionarios públicos, varios de ellos trabajadores de Presidencia de la República. A partir de la denuncia instaurada por una funcionaria de la Presidencia de la República, quien el 13 de agosto del 2019 recibió un correo malicioso que suplantaba a la Fiscalía General de la Nación alertando sobre una supuesta citación a un proceso penal, el Centro Cibernético de la Policía Nacional dio inicio a una juiciosa investigación que puso al descubierto un peligroso núcleo criminal que tenía en la mira entidades y personas de todo el país. Las pesquisas de los peritos informáticos llevaron a la Dirección de Investigación Criminal a Interpol de Jín hasta un inmueble ubicado en la ciudad de Bayupar, desde donde mediante técnicas de anonimato enviaban mensajes que inducían al error para descargar los archivos adjuntos contaminados con virus para tomar control de las cuentas y equipos de sus víctimas. Esta modalidad de herramienta de acceso remoto R.A.T. les permitía acceder a todo tipo de contraseñas, correos, imágenes, capturas de pantalla, archivos y bases de datos de los dispositivos infectados. Con ese modus operandi, los delincuentes tuvieron acceso a correos electrónicos de centenares de personas adscritas a por lo menos cinco entidades del Estado y particulares que se vieron afectados en aspectos como información confidencial e incluso recursos patrimoniales. De hecho, se identificaron alrededor de 420 mil correos a los que tuvieron acceso, de los cuales 2.717 corresponden a funcionarios de instituciones gubernamentales, entre ellos 116 de la Presidencia de la República. Durante los allanamientos realizados en Bayupar, los investigadores encontraron más de un millón de capturas de pantalla de diferentes víctimas y 1.500 muestras de malware, es decir, formas de mensajes distintas una de la otra para capturar la información que querían secuestrar. Mediante labores de ingeniería inversa, el C4 y la Dijín constataron que esta red criminal tenía ya perfiladas 240 víctimas nuevas, cuyos equipos estaban a punto de ser controlados desde esa sofisticada sala de cómputo. Durante la diligencia fueron incautados 22 dispositivos electrónicos y se logró la captura de uno de los cerebros de este entramado delictivo, quien fue imputado y enviado a la cárcel por concierto para delinquir, uso de software malicioso, violación de datos personales y acceso abusivo a un sistema informático. Hay otra orden de captura expedida y el proceso continúa para identificar a posibles cómplices de estas personas que vulneraron la seguridad informática de muchos colombianos. Una investigación de más de tres años de la Policía Nacional con el Centro Cibernético. Se logra la captura de Fabio Molina, quien ya está procesado con medida en tramural después de una presentación ante juez de control de garantías, en donde con los elementos materiales probatorios y evidencia física recolectados en estos años, se decide que es un peligro para la sociedad. En el allanamiento se encontraron más de 420 mil correos que de alguna manera estaban siendo objeto de hackeo o de actividades ilícitas a través de malware, con herramientas de acceso remoto. También habían logrado intervenir otro, en estos tres años, otros 1.200.000 sitios, portales, direcciones IP. IP hace parte de un grupo que, con Interpol, desde ya estamos investigando a nivel mundial. Creo que es una de las operaciones, sin lugar a dudas, no me equivoco, como policía, más importantes para la seguridad cibernética de Colombia en los últimos años. 1.500 muestras de malware encontradas, 116 actividades de entidades gubernamentales de primer orden, 240 víctimas nuevas registradas, 22 dispositivos electrónicos encontrados. Esta es una de las investigaciones de mayor importancia realizadas por la Policía Nacional por la forma técnica en que se recolectaron los elementos materiales, probatorios y la evidencia física frente a este delincuente y a los delitos cometidos. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, apenas. Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender, y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, y ese cuando se va al Internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, mi novia. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Anda! ¡Ahí te doyte! ¡Arro!